Primero que todo, muy buenas tardes con todos, un saludo muy especial desde el resguardo de Indígena de Junes, al señor gobernador del departamento, su digna esposa, quien han hecho posibles. Una jornada muy linda, hemos caminado ocho kilómetros, hemos visitado nuestra hermana naturaleza, el haber llegado este grupito acá, esta vereda tan alejada, llena de mucha satisfacción a sus moradores, agradecidos por darles la oportunidad de tener la energía para sus casitas, son unas personas de escasos recursos que no han podido todavía tener el exceso a la energía, entonces para mí ha sido una jornada muy linda, llena de expectativas, de esperanzas y algo pues que desde el resguardo debemos agradecerles. Juntos Lámpara es un proyecto de innovación social, esto nace en Costa Rica en 2019, exactamente en octubre, bajo los procesos de laboratorios de innovación ciudadana, realizados por la Secretaría General Iberoamericana e Innovación Ciudadana. Ya quisimos escalar en el departamento de Nariño porque es un proceso interesante, porque creemos que las poblaciones en el departamento necesitan llevar energía a sus territorios y porque tal vez queremos ser innovadores en las nuevas tecnologías que nosotros estamos implementando. Entonces Nariño cuenta en estos momentos con los índices más bajos energéticos de conexión energética rural y ese es uno de los puntos estratégicos que nosotros necesitamos tocar sobre este elemento que es la fotolámpara. Es por eso que fotolámpara se realiza en el departamento de Nariño. En esta oportunidad el Centro de Innovación Social de Nariño visita la vereda El Bosque, municipio de Funes, para junto con fotolámpara traer a esta comunidad energía alternativa que brinde o mitigue esta necesidad que tiene esta comunidad y decirles a todos ustedes que desde la gobernación de Nariño estamos prestos para trabajar por la comunidad y para la comunidad. El Centro de Innovación Social de Nariño se hace presente en la vereda El Bosque gracias a nuestro gobernador, el doctor John Alexander Rojas. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde.